Es un día un poco triste porque Retiro lo dicho, mi favorita es esta Por favor, decidme que no parece boloñesa Qué maravilla ver Ikea Todo vacío, mirad por favor, qué bonita Tengo el patio lleno de Pues de toda la basura que habría Envío a casa tarda un montón, así que Preferimos ir a ver qué tal Soñar, quería ¡Gracias! ¡Gracias! Lleva tanto tiempo viviendo aquí que estamos acostumbrados a ser cuatro Quique, Gigi, Pau y yo Pues lo echamos de menos Lo echamos de menos y se ha ido, lleva ido, nada, un par de horas Porque nos levantamos a las seis a despedirlo Aunque nos despedimos anoche Nos levantamos para darle un último abrazo Desearle buen viaje Vamos muy 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 dormidos pero nos despertamos Ayer llovió en Los Ángeles Voy a intentar dejaros fotos por aquí Espero no olvidarme De carreteras inundadas, árboles caídos O sea, es que todo, yo no he visto llover así nunca en Los Ángeles Nunca Tengo el patio lleno de, pues de toda la basura que habría O sea, basura no De toda la porquería que habría en el tejado Pues tengo las sillas negras Todo lleno de pino Muy fuerte para ser Los Ángeles Encima el día anterior habíamos puesto una lavadora Y como que empezó a chispear el día anterior Pero normal, no llover en plan tromba de agua Entendí dentro Bueno, pues ayer en todo el día estaba la casa a 14 grados Evidentemente no se secaron Habían pasado la noche de ayer O sea, la noche antes de ayer El día de ayer Y la noche de hoy Y la noche de hoy hemos tenido calefactores y así Entonces sí se han secado Pero vamos Quiero decir, que Kike ha dejado aquí un montón de ropa Porque básicamente estaba mojada Hoy ha salido el sol Y sí que hemos puesto sus sábanas a lavar Las ha atendido Pau hace un rato Y eso, nos hemos levantado Hemos ido a caminar hacia el súper Porque necesitábamos pasta de dientes He hecho un café Yo ni desayuno ni nada De todas las reuniones y del día de locos que tenía Y ahora he parado para hacer de comer algo rápido Y algo rápido significa pasta Y estoy aprovechando para abrir el vídeo Mirad, trapos Mi esta Porque se me ocurrió lavar las dos chaquetas Y mirad Mirad dónde están Dos chaquetas no Aquí tengo otra Y aquí tengo más trapos Estos que hemos lavado La esterilla de la ducha de Kike Su toalla Su sábana Mirad La porquería que soltó la nube Mirad cómo está todo Y eso Esta mañana no ha llovido Pero todavía hay cosas mojadas Tendremos que limpiar para este fin de semana Por favor decirme que no parece boloñesa de verdad Y así como así son las 6 y 8 minutos 18.08 de la tarde Voy a ver lo que se tarda en ir a Ikea Porque el plan era ir a Ikea El otro día fuimos con Kike al super a buscar una sábana Lo que pasa es que como estaba grabando Kike nos conté toda la historia Pero necesitamos sábana porque vienen mis suegros Vienen los hermanos de Pau Necesitamos sábanas para un edredón tamaño king Más grande nuestra gama es una queen Hemos comprado un edredón tamaño king Entonces necesitamos una sábana Y era como un plan también divertido Ir a Ikea primero porque es lo más barato Porque flipo con los precios de las sábanas 48 minutos Mira a quien tengo aquí durmiendo Vamos a ir a Ikea Me doy en las piernas de estar tanto rarísimo sentada Anglico Pau que está aspirando la silla O sea lijando la silla otra vez Porque no nos gusta el color que se le ha quedado Hemos decidido esperar a ver si baja un poco Si baja no, si mejora un poco el tráfico Y bueno, esta semana hay tantas cosas que hacer Que voy a aprovechar el tiempo Mañana lavamos las sábanas de Kike Y voy a vestir la cama Ya se queda vestida para los padres de Pau Y así me quito cosas para los próximos días También van a ser agobiados Porque es que ahora Eso, entre el trabajo Las cosas de la casa Preparar todo para los invitados Que sabéis que No sé, a mí no es que me guste Es que me hace incluso ilusión Que vengan, que lo tengan todo bien preparadito Y con todo de la lluvia de ayer Se nos han sumado más cosas Porque ahora hay que limpiar la terraza también ¡Suscríbete al canal! Tal y como esperábamos Ha bajado un poco el tráfico Así que vamos a salir ahora de casa Hemos visto que tienen las sábanas en tienda Dios quiera que lleguemos allí De verdad las tengan y no digan que no Envío a casa tarda un montón Así que preferimos ir a ver qué tal Qué raro montarnos en el coche sin Kike Ya estamos aquí Qué maravilla ver Ikea Todo vacío Queda muy poco rato para que cierren Ya hemos llegado a la zona de las camas Mirad este tono, me gusta Estamos haciendo todo el recorrido literal Para llegar a la sábana Pero es un gusto porque es que no hay nadie Mirad los pasillos vacíos Es una auténtica gozada la verdad Ahora sí Ya llegamos Qué barbaridad Vamos, es twin, fun, queen Y fin Todas agotadas Y pues las tenemos solamente en el color que buscábamos Nos gustaba otro color para mezclarlas Pero por lo menos llevamos unas Mirad por favor qué bonita esta cesta Me parece súper bonita No lo había visto Parece ser que esto es nuevo De aquí de Ikea La que es muy conocida es esta Esta no tenía ni idea Mirad qué bonita con los cojines así Mirad qué coronas venden en Ikea Como de Navidad Esta me parece súper bonita Con la hoja seca Retiro lo dicho Mi favorita es esta Como es de bonita Por favor con las flores Hemos venido a Ikea Y nos hemos tenido que contener al final Yo creo que Sí, yo creo que Es la única vez que hemos venido aquí Llevamos tan pocas cosas Si nos conocéis lo suficiente Sabéis dónde vamos a parar Antes de pagar Porque es mi zona favorita La zona de los descuentos Hay muchísimos sofás Como siempre En esta zona siempre hay sofás No te creo en nuestra cama Mucho más bonita En gris Hemos llegado de Ikea Aquí tenemos la sábana Pero estoy acabada Así que no va a ser hoy El día de lavarla Evidentemente La pondré mañana por la mañana En la lavadora Y eso Son las nueve y algo de la noche Ya entre que hemos ido Hemos hecho el tour Por toda la tienda Que en realidad Podríamos haber entrado Por la salida Haber ido directamente A la tienda No al escaparate Este que ponen Sino a la tienda Pero bueno Hemos hecho todo el tour Y típico que siempre Te entretienes viendo cosas Ahora estaba pensando Cuando he dicho Lo de que estoy cansada En que el otro día Alguien me dejó un comentario Creo que luego lo borraron Porque fui a contestar Y ya no estaba Pero me decía Que me quejaba en los vídeos De que estoy cansada Y es como Esto si es una queja Que me digas eso Si que me estoy quejando Que me digas eso Porque es el final del día Cualquier persona Si entras en su casa Y le dices Como esa Te va a decir Que está cansada Que lleva todo el día trabajando Que está haciendo cosas Es lo más normal del mundo Y luego también No sé cómo se espera De alguien que está compartiendo Vídeos todos los días Que no se canse Que vosotros Que tú que estás Todo el mes sin cansarte Un mes seguido sin cansarte Es imposible Vamos Pues estoy cansada del día O estoy cansada Mismamente de Grabar, editar Grabar, editar De tener contenido No sé Es como La gente que se queja Que viene a los canales De otras personas Y se queja Es como Tú eres la que te podrías Ahorrar la queja Si no ves en mi canal En plan de No te tiene por qué molestar Si sabes que no te gusta mi canal Pero bueno Lo he dicho Que estoy bastante cansada Voy a ducharme Y mañana será otro día También es como que Cada vez se acerca más la Navidad El saber que no voy a estar Acerca de mi familia Es como que me cuesta más Y también por eso igual Pues me siento más Cansada O como más Para abajo Porque tengo menos energía También estoy He empezado a trabajar Full time Como empleada Nueve horas En fin Que todo el mundo se cansa Y que no está mal Decir que estás cansado O que Estás triste Cualquier cosa O sea No se puede esperar Que una persona Esté 100% Todos los días Bien Así que Eso os cuento hoy Espero que os haya gustado El vídeo Que hayáis disfrutado De Ikea Ha sido un gustazo Ir Con todo vacío Eso también Como entrar y salir No pasar 4 horas Ahí Que es normalmente Lo que le hago Hacer a Pau Y así que sí Que sí Que sí Entramos en Navidad Porque es que la semana Que viene es noche buena Es muy fuerte Espero que os haya gustado El vídeo Si ya se suscribíos Y dadme un super like Y como siempre Nos vemos aquí Con un nuevo vídeo Mañana a la misma hora En el mismo lugar Chao Ha preparado Pau Estas dos ensaladas Para cenar Y por supuesto Un panecillo Con cherries Y calamata Las olivas Que os enseñamos El otro día Olivas no Yo soy andaluces Tengo que decir aceitunas ¿Sabes por qué digo olivas? Porque la foto pone olives Entonces yo recuerdo el bote No porque Y en Mallorca son olives ¿Sí? No, no Yo tengo que decir Calabaza Es calabaza Digo Aceitunas Es que estaba pensando En calamata Mirad que buena pinta Que bueno Ah y han usado El papel este Reutilizable Mirad aquí los tenemos todos Los de Amazon Están super machacados ya Aquí están los nuevos